Si estas viendo esto sabes que el vlog del viernes salio super tarde. Y si estas viendo esto sabras que el vlog del lunes salio un martes. Hey guys. ¿Qué pasó? Como que llegue así como reggaeton y me dale. Ah, por aqui después. Yo siendo el hipster que soy, se como termino un carrete con cruz metalero. Siempre, siempre me ha pasado y creo que me sigue pasando. Y celebrando a Gustavito, que estuvo de cumpleaños y estamos con todo el equipo de A LOS LOGO MEDIO. Es carrete con sombrero. ¿Por qué no hay fiesta? Si. ¿Esta es la ultima vez que te veo? ¿Hasta cuándo? Antes del 23 de octubre. Ah, ya perfecto. Si, nos vamos a despedir porque Pip Pip la va a desaparecer. Entra a mi dominio pipipip.sobrevendido.com Exacto. Si, muy bien, muy bien. Vamos, 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 vamos. Hemos venido demasiadas veces todavía, te dirías. Cada vez conocemos a ella. Tercera vez que sale el vlog. Algunos de los que están aquí son Twitteros antiguos. Como 2008, 2009. Y estamos escuchando Snoop Dogg. Clase de 2016, eh. Yeah. Vamos. Hola. Ah, son terrible gangsta. Yeah. Signo de la... de la bandilla. Terrible gangsta. Qué lindo. Yeah. Chao. Chao. Sabes. A principio, cuando no sacaba el episodio, cuando dije que lo voy a sacar, me frustra bastante, porque uno de los consejos para crear comunidad en YouTube es ser consistente. Tenía miedo de perder suscriptores o perder views porque no cumplía la promesa. Hasta que un amigo me dijo... A nadie le importa en realidad si no saco el vlog. El mundo no se detiene si es que no saco el vlog Yo les pregunté a ustedes por qué veían este vlog Muchos dijeron que era por cómo editaba contenido Pero ninguna razón tenía que ver conmigo Y eso fue súper como... eso me enseñó bastante Y eso me liberó un poco de dejar de preocuparme del cómo me veían A preocuparme más a hacer un buen episodio Si tú estás creando cosas y lo estás comunicando en internet A nadie le importa, en verdad, te lo prometo A nadie le importa Hay millones de historias en el mundo Y la única historia desde la cual tú eres protagonista Es una, la tuya Ahora, me sigo estresando por no sacar el episodio Cuando digo que lo voy a sacar, porque... ¡Holi! ¿Cómo estás, Isolina? ¡Habito! Como protagonista de esta historia El hecho de no cumplir mis propios objetivos Es mi responsabilidad Cuando no hago la pega Me arredo Para el miércoles, la pregunta es Si mañana despertara y tuvieras una nueva habilidad ¿Cuál sería? A mí, junto a lo que estoy hablando Sería la posibilidad de poder cambiar de tarea Sin distracciones Porque puta que soy disperso Entonces así, editar el vlog no me costaría dos horas Sino que sería una hora Me haría más efectivo para lograr mis metas Cuéntenme ¿Qué habilidad le gustaría tener mañana al despertar? Eso sería todo Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé como pre-18 La mejor razón para hacer un asado Es porque queremos hacer un asado Listo, fin Con mi familia Hicimos Antigucho Una vez en marzo ¡No!